Yo soy Rubén, dos TNT, y continuamos en el canal con la serie de Inazuma Eleven Go, Chrono Stones, Trueno. En este caso nos encontramos en el edificio oeste, en la planta baja del Instituto Raimon, y el objetivo es ir a preguntar en la tienda de antigüedades por la espada, para poder seguir avanzando. Así que, vamos para allá. Vamos para la tienda. Que me imagino que tendremos que salir del Raimon. Bueno, ya que vamos a salir. Vale, no necesitamos ni PTs ni PEs, así que, genial, y sigamos para adelante. Vale. Pero antes de llegar, nos salta una pachanga. Me hace mucha gracia una pachanga de fútbol, y en este caso, en los permanentes, nos dice que a quién le importa el fútbol. Bueno, afinidad... Y como ya hemos dicho, recordemos que en este juego, todas las pachangas serán de anotar el primer gol. No le hemos bloqueado. Proyectil letal. Vamos a seguir mejorándolo. Pues nada. Ahora sí hemos llegado... Para hablar con el dependiente. Disculpe, señor Kroon. ¿Me enseña de nuevo esa espada antigua, por favor? ¿La espada, dices? Bueno, Jade, pero solo por ser tú. Aquí tenéis, la legendaria espada de Nobunaga. ¿De verdad es auténtica? Por supuestísimo, en esta tienda no tenemos baratijas. Oiga, pero es demasiado barata, ¿no? ¿Cualquier idea que no es más que una imitación de poco valor? ¿De poco valor? ¿Habrás he visto? Mira, niña, deja de poner en duda lo que digo. Un respeto a los mayores. Esta juventud. Se está haciendo el longuis. Chicos, que la espada no esté resplandeciente solo indica... Solo es... A ver, chicos, que la espada no esté resplandeciente solo es indicio del paso del tiempo. No de que sea falsa. ¿Cómo dices? Está llena de detalles muy cuidados y mi padre tiene una muy parecida de la misma época. Seguramente sea valiosa. ¿En serio? Nos la llevamos. Eh, va a ser que no. Pero, ¿no está a la venta? Lo he pensado mejor. Es demasiado valiosa para andar dejándola en manos de unos simples colegiales. Aunque aquí hace falta una limpieza a fondo y yo ya tengo una edad. Si me ayudáis, a lo mejor os dejo la espada. Pero solo un rato. ¡Qué remedio! Vaya, ha quedado como los chorros del oro. Un trato es un trato. Os prestaré la espada, pero tenéis que devolvérmela. ¿Está claro? Uf, espero que haya amanecido la pena. ¿Y si no es la auténtica? No nos adelantemos a los acontecimientos. Primero tenemos que probarla como artefacto en la máquina del tiempo. Has obtenido espada de Nobunaga. Coloca la espada en la caravana. Vale, pues vamos directamente a la caravana. Sí, me deja el juego. Ya está. Artefacto colocado en su sitio. ¿Estamos seguros de que la espada nos transportará a la era Sengoku? Espero que sí. Hay que confiar en que la magia de la caravana haga el resto. Más que magia sería ciencia, pero bueno. Vale. La caravana Inazuma MT puede ir a una nueva zona. Japón de la era Sengoku. Vale, pues vámonos al Japón de la era Sengoku. En la provincia de Wari, en Japón. La provincia de Wari, donde una época turbulencia. El castillo de Nagoya domina toda la aldea. Pues nada, vamos para allá. ¡Vamos para allá! Provincia de Wari, Japón, 1554. Chicos, hemos llegado al periodo Sengoku. Sanos y salvos. Entonces la katana cochambrosa, esa sí que era la auténtica. ¡Viva! ¡Qué ganas tengo de descubrir cómo era el Japón feudal! ¿Vosotros no? ¡Vamos! Espera, vamos a ir por ahí con estas pintas. Si estamos en chándal. No hay de qué temer. Yo, Clark von Wunderbar, me encargaré de vuestras vestimentas de la cabeza a los pies. Wunderbotón activado. ¡Qué ropa tan bonita! Es genial, así pasaremos totalmente desapercibidos. Mi traje ha parecido sacado de la sección infantil. No digas tonterías, JP. Te sientas muy bien. Esta ropa es auténtica. Parece sacada de una tienda de disfraces. Espero que funcione. Descuida. Aunque el acabado no sea perfecto, nadie se va a fijar en los pequeños detalles. Cambiando de tema. Antes de nada, tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre Nobunaga. Andando, que es gerundio. Venga. ¡Sí! Me hace mucha gracia que el supervisor del viaje es un oso robot, pero bueno. Aparte de que viajan por el tiempo, pero bueno. Vale, hemos sacado una pulsera de semillas. Arion, cuidado. ¿Eh? ¿Pasa algo? ¿Eh? ¿Se ha traído el transportado hasta aquí? No creo que en el Japón feudal se usara ese uniforme para jugar al fútbol, ¿no? Claro que no. Seguramente haya llegado aquí por culpa del dorado y su control mental. Así que vuelven a las andadas, ¿eh? Parecen empeñados en perseguirnos a través del espacio-tiempo. No tenemos ni un respiro. Todo saldrá bien. No importa en qué lugar ni en qué tiempo estemos. ¡Les venceremos! Ja, 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 así se habla. Bien dicho, sí, sigamos. Bueno, pues nada, vamos a jugar el partido. ¿Quién tiene tiempo de proteger el fútbol? Yo no. Pues te vas a enfrentar a nosotros en una pachanga de fútbol. Contra los Estrellas Ninja. Nivel 14. No, espérate. Vale, no he recuperado los puntos de Víctor. He querido rizar el rizo. No tenemos tiro. Eh, parada en plancha. Bueno, vamos a saltar la animación. Y si llega a salir el pase para Ricardo. Aunque sea desventaja de afinidad. Té verde, pinchito dulce y nivel 14 para Víctor. Vamos a jugar esta pachanga también. Contra los hortelanos. Ahí va el porras ese. Venga. Venga. Robo fantástico. Vamos a saltar la animación por el tema del tiempo. Acaba de evolucionar. Segundo porras que me hace Víctor en el partido este ya no es... Y sale el portero a medio campo. Vale, perfecto. Robo fantástico. No sé si lo va a parar. Sí, tiene el escudo de fuerza, vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Más que nada porque ya me está tocando las narices el partido. Rompemos el muro, obviamente. Si no puedo marcar gol, por cierto, que puedo tener supervivencia utilizando las armaduras del espíritu guerrero, la que no pienso. Para no perder pachangas. Sigamos. A ver, ¿qué podemos comprar? Té verde. Devuelve unos pocos PE. Pinchito dulce devuelve unos pocos PTs. Y el pinchito multicolor que devuelve bastantes PTs. Bueno, tenemos que seguir. Vale, vamos a la tienda a ver qué vendían en esta época. Botas arboleda, botas de eco, guantes arboleda, guantes eco, pulsera semilla, pulsera juvenil, colgante jubiloso y colgante juvenil. Bueno, de momento no vamos a comprar nada. Por curiosidad, ¿qué técnicas tenemos? Salto incandescente, bateo total, remolino acuático, campo torbellino, la niebla y tormenta de pétalos. Té verde, té superior igual a de arroz. No sé qué decía, dice que el fútbol es un vicio, pero no sé qué decía después. Partido contra los ninjitsu. Vale, bueno, ellos también hacen porras. Vale, y si sale el portero, evidentemente. Vale, ojo, cuidado. Porque ya empiezan a tener técnicas de... Bueno, si se la doy al portero... Vale, vamos con Víctor. Vale, vamos con Víctor. Proyectil letal. Vale, un té verde y un pinchito dulce. ¡Oh, el Japón feudal es increíble! ¡Es como si estuviéramos en una película de saburáis! Ya, ya, será mejor que intentéis controlaros un poco. Cuentan los libros de historia que Nobunaga bajaba a la aldea con frecuencia. ¿Por qué no preguntamos? ¡Oh, le ruego que me disculpe! ¡Menudo descuido el mío! Sus ropas están empapadas. Por favor, pase y permítame ponerlas a secar. No pasa nada. Tenemos un poco de prisa. Se lo ruego, señor. Jamás me perdonaría dejarle ir en semejante estado. ¿Pero qué haces? Espera, ¡oye! ¡Ricardo! ¡Virtuoso! No me esperaba esto de ti. No sé cómo se las arregla, pero Ricardo siempre consigue ser el centro de atención. No es momento de preocuparse por eso, Roma. Bueno, ¿y por qué no vamos a investigar mientras la ropa de Ricardo se seca? Sí, buena idea. Esto, yo... Lo lamento profundamente. Me llamo Katsu. Yo... Espero que no le resulte una grosería, pero... Me honraría mucho saber su nombre. Oh, sí. Es decir, no es ninguna grosería. Me llamo Ricardo de Rigo. Ricardo de Rigo. ¡Oh, qué nombre más bonito! ¡Oh! Espero no haberle ofendido con mi pregunta. ¡Ah! ¡Pero si necesita ropa seca! Iré a buscarla. No tardo nada. ¿Cómo he acabado aquí? Me rindo. Hemos recorrido a la aldea de arriba abajo. Y no tenemos ni una pista sobre dónde está Nobunaga. Todo el mundo lo conoce. Pero no es tan fácil encontrarse con él en persona. ¡Mirad ahí! ¿Están jugando al fútbol? Vamos a hablar con ellos. Habla con esos chicos. Vamos a hablar con ellos. ¿Con cuál? Vamos a hablar con este. Hola chicos. ¿Estáis jugando al fútbol? ¿Cómo dices? ¿Qué es eso del fútbol? Nosotros estamos jugando a un juego de nuestra invención. En otros sitios juegan al Kemari. Pero nosotros preferimos este. Nuestro juego consiste en darle patadas a la pelota esta. También la hemos fabricado nosotros, ¿sabes? ¿Qué habéis hecho una pelota? Vaya, os habrá costado lo suyo. Oye, ¿y qué es el Kemari? Pero cómo no lo sabes. Todo el mundo juega al Kemari. En nuestra versión es superior. ¿Jugáis? Cuantos más seamos, mejor. ¿Onda, lo dices en serio? Claro que sí, por cierto. Me llamo Tatsuke. Avisadnos cuando estéis preparados, ¿vale? Juega contra el equipo de Tatsuke. Sí, pero primero vamos a ver las interacciones estas. Bueno, vamos a verlas. Vamos a quitarlas. Directamente, porque no las voy a leer. A no ser que queréis que las lea. Pero bueno, por quitarlo. Vale, vamos para allá. Sí. Perfecto, pues a jugar. Me podría haber recuperado los puntos ahora que lo pienso, pero bueno. Una pachanga contra Tatsuke y Zia. Nivel 15. Por cierto, Víctor está muerto, literalmente. Así que vamos a hacer robo fantástico. De nivel 3. Y vamos a acabar la pachanga rápido. Al lado Archipegaso, armadura. Ritmo agresivo. Podemos comernos la animación tranquilamente porque va a ser gol con el tiro de Espíritu Guerrero. Así que... Ahí está. 316. Y además acaba de evolucionar el tiro Vendaval. Nos hubiera sacado 3 críticos. Cuidado. Un crítico por 5 a lo mejor. Vale, suben Arion a nivel 16 y Roma al 15. Además de JP que ha subido ya al 18. Pues no jugáis tan mal. Vosotros también sois muy buenos. Vamos a por la revancha. Si es que no se te puede llevar a ningún sitio. Arion. ¿No le parece hermoso? Desde este lugar se divisa toda la aldea. Sí, es precioso. Es una pena que tenga que irme ya. Me gusta mucho pasar el tiempo en este lugar. Contemplar la belleza del paisaje ayuda a que las preocupaciones te se parezcan. Dime, ¿trabajas en la tienda de tofu? Así es, señor. Trabajo en la cocina. Le garantizo que no existe tofu más delicioso que el nuestro. De hecho, si encuentra alguno mejor, le devolvemos el dinero. Una oferta irresistible. Sí. Estamos muy orgullosos de nuestro producto. Señor, usted no parece ser de este lugar. Oh, esto... El peinado que lleva no es muy corriente y no conoce bien la aldea. Tienes razón. Venimos de un sitio muy lejano. No es un sitio tan bonito como este, pero sigue siendo mi hogar. Y allí hay algo muy importante para mí. ¿En serio? ¿De qué se trata? ¿Se trata de alguien especial? ¿Eh? Eh... No, no es eso. Oye, imagino que mi ropa ya estará seca. Tengo que irme. Ha sido un placer. Vuelva cuando quiera y le prepararemos el mejor tofu que haya probado nunca. Lo haré encantado. No, no. Arion. No. Yo la cojo. ¡Eh! Dejadme, socorro Son secuestradores ¿Qué? ¡Alto! ¿Estás bien? Sí Os arrepentiréis de esta, mocosos Os vamos a enseñar lo que pasa cuando os metéis con los mayores ¡Ay, no! ¡Guardia, por aquí! ¡Ah! Si los guardias nos atrapan, acabamos en presidio ¡Uf! ¿Por qué hueco? Niños, hay que tener cuidado Esta vez os habéis librado Pero no siempre tendréis la misma suerte ¡Ah! ¿Entonces usted ha llamado a los guardias? Muchísimas gracias Bueno, en realidad no era más que un farol La guardia no se suele dejar caer por estos lares ¡Increíble! Aquellos tipos eran de la banda del Cilvo Blanco Se dedican a secuestrar niños y luego los venden en otras provincias Pero qué cosa más horrible Vivimos en tiempos muy difíciles Hay escasez de soldados Debidos a las guerras Así que obligan a los niños a combatir Pero... ¿Vender a la gente está mal? ¡Ah! Por fin nos encuentro Ha pasado algo Por suerte no Porque este hombre nos ha salvado De una muy buena Muchas gracias señor Esto... Ah, yo Tokichiro Kinoshita para serviros Tokichiro, Tokichiro, Toki... ¿De qué me suena ese nombre? En clase de historia ¡Claro! Este es... ¡Oh! ¡Kinoshita Yotomi! ¿Cómo? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? Gracias. Vale. Bueno, nos queda mucho por delante. Veamos qué hemos averiguado hasta el momento. Wunderborg ha acondicionado el viejo templo que está junto a la caravana y lo podemos usar como base de operaciones. Vamos allí. Puedo... ...de transportarme al templo y entrar en el templo de Yiso. Pero eso lo vamos a ver ya en el próximo vídeo, porque yo voy a dejar este por aquí. Gracias por verlo. Podéis dejarlo si os ha gustado, favoritos, si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Inazume Levengo Chronostones Trueno. En otro vídeo es el canal de YouTube. Os lo realizamos en la plataforma morada. Adiós.